Música Como te digo siempre Daria, ahora que empieza el partido y cada vez que puedo me animo a hacer una encuesta dentro de mis seguidores para que opinen Eso es, uno iguales El globo de Ariana Sánchez, BN Delfina busca menos riesgo en esta ocasión para pasar la red y buscar ganar en confianza de nuevo Bea, hinchando el globo a la T lo va a dejar entrar en pared Ariana Sánchez y vuelve a ejecutar la salida hasta en dos ocasiones con esta salida ha ganado punto A traerla como para después seguramente mandarle un globo o sea, quiere abrirse la pista pero bueno, hay algunos errores que se pagan más caros que otros Bea, intentaba colocar esa pelota con el cadete Ariana Sánchez que lo grita Ariana viene Bea González levantando el globo Ari, Ari contra Bea bien, de nuevo pasando por el cuerpo Esto de oro 5-5 importantísimo Delfi al resto Ariana Sánchez sube a presionar Bea la pelota que se queda para Paula José María viene Paulita bandejeando esa pelota insiste Delfi se cruza, puede pasar al ataque Delfina Ariana Paula que volea esa pelota de Delfi viene Paula desde la T siguen insistiendo sobre la derecha de Delfina Brea esta se le queda para definirla a los pies le repite a los pies Paulita la primera se salva Bea la segunda la factura Paula José María 6-5 Bea viene Ariana Sánchez levantando el globo lo deja entrar en pared para salir potente Bea González pica en el rincón insiste Bea con ese rincón en el que se defiende y ahora va con todo va con todo va con todo Bea la perla del palo dando jarabe de palo ahora tiene opción de set point con su servicio como en el resto del set están sufriendo mucho con su saque las dos parejas vamos a ver si lo consigue sacarlo adelante ahí viene Ariana Sánchez pincha el globo se puede marchar se puede marchar se puede marchar se marcha el globo de Delfín Abrea han ganado el primer set a Ari Paula perdieron el segundo y ganaron en el tiebreak del tercero la pegada de Ari para cerrar Bea González al servicio resta Paula José María la pelota en globo de Paula viene Delfi sale por globo paralelo Ariana Sánchez buscando el rincón de Bea insiste en ese rincón Paula y le juega una mala pasada esa doble pared ningún tipo de premio y saber que por lo menos tenés que luchar en promedio casi dos horas más para ganar el partido a veces es un condicionante mental importante ahora están muy sólidas Ari y Paula viene la extremeña con su servicio al resto Bea González el resto de Bea para la volea de Paula José María Ariana Sánchez que toca con ese gancho viene Ari a buscar la reja la pelota que muere la salva Bea González y levanta el globo Paula José María al rincón de Delfina quiere definirla con la volea de revés el gancho a la reja la salva de nuevo Bea la va a definir la va a definir juego set partido torneo y que más Nerone y número uno del pádel mundial en español en español Como acabo de decir, he cumplido un sueño. Lleva cuatro años quedándome en la segunda posición. El año pasado fue muy duro. Me quedé muy triste porque habíamos hecho un gran año. Pero en ese caso, Gemma y Alejandra fueron mejores. Pero sabía que esa derrota nos iba a hacer mucho más fuertes, tanto individualmente como en pareja. Pero nunca creí que haríamos un año como el que estamos haciendo. Creo que estamos haciendo algo espectacular, que ni nosotras mismas somos conscientes. Hace unos días dije que me encantaría seguir haciendo historia con Paula. Estoy súper contenta del trabajo que estamos haciendo. Solo dedicarle este título y este número uno a mi familia, a mis padres, que les debo todo a ellos, amigos y sobre todo a mi equipo. También al equipo de Paula, pero bueno, a mi equipo, a Oscar, que es una persona imprescindible para mí. A Ángel, que se ha sumado este año y solo me ha aportado cosas buenas. Así que lo felicito. Y luego sobre todo a Toni, que es mi preparador físico, que es el que llevo más años, que es el que más me ha hallado y me ha enseñado en todo este tiempo. Así que súper feliz y darle la enhorabuena a todo el equipo y sobre todo a decirle a todos los niños y niñas que seguramente que nos están viendo, que si tienen un sueño, que lo sigan, que trabajen duro, que sepan que va a haber momentos difíciles, que no todo va a ser fácil, pero que muchas veces los sueños se cumplen y hoy se ha cumplido el sueño de una niña cuando empecé a jugar. Así que muy feliz. Y estoy muy contenta. Venimos haciendo creo que muy buenas temporadas. Se nos viene resistiendo el número uno. Si te soy sincera, ahora mismo todavía no me lo puedo creer. Tengo una mezcla de emociones. Es muy raro también que nos haya acabado el año y que ya lo seamos. Creo que nos vamos a dar más cuenta ahora dentro de un rato seguramente que va a ser cuando nos venga todo encima o por lo menos a mí todas las emociones y todo pues eso. Un poco sumarme a las palabras de Ari. Quería agradecer a mi familia, obviamente también a la suya, pero a la que siempre ha estado ahí, a mi madre, a mi padre, a mi hermana, que no fallan en una. A mi hermana, a mi novio también y a todo el equipo. Claudio, que hoy tampoco ha podido estar. Y Ariel, mi preparador físico. Oscar, va por todos vosotros. Así que nada, felicidad es lo que siento, Patri. Creo que estamos jugando increíble. Vamos a seguir porque obviamente queremos más, queremos seguir batiendo récord. Pero yo ahora todavía no me lo puedo creer. Seguramente en otra entrevista ahora dentro de un rato se me caigan las lágrimas. Estoy muchísimo más nerviosa. Ahora tengo un cúmulo de emociones que no te sabría describir. Pero estoy muy feliz. El año pasado se nos puso ahí muy complicado en la última parte del año. Lo pasamos mal. Pero bueno, creo que ahí nacimos un poquito más fuerte. Empezamos el año con muchísima más fuerza. Y nada, número uno, no lo puedo creer. Gracias a todos y va por vosotros, familia. Os quiero. Gracias.